¡Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 30 de junio del año 2022! Saludamos en primer lugar a Cecilia, Cecilia Iglus, allá en Salto. Buen día, Cecilia. Buenos días, un saludo a todos. Seguimos con los que están acá en el estudio. Martín Couto, buen día. Muy buenos días. Daniel Superviel, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Buenos días, Esteban Valenti. Muy buen día. Bien, acercate al micrófono, si tenés la aspiración de que te escuchen. Sí, sí, algo. Llegará, llegará el momento. Bueno. Tenemos un par de temas, por lo menos, para charlar esta mañana. Quizás entren también los telegramas. Vamos ya al primer punto. Esta semana, la Fiscalía de Delitos Complejos está tomando declaración a varios jerarcas del gobierno en la causa donde se investiga presuntos ilícitos en el acuerdo firmado por el Estado con la empresa belga Katun Nasi, que incluyó la prolongación hasta el año 2081 de la concesión a la firma TCP del área especializada en contenedores del puerto de Montevideo. Recuerden, el capital accionario de TCP se distribuye, Katun Nasi 80%, Administración Nacional de Puertos 20%. El martes declaró el prosecretario de la presidencia, Rodrigo Ferrés, que suministró asesoramiento legal en la negociación. También estuvo el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, que firmó el acuerdo porque en aquel momento era titular de la cartera de Transporte y Obras Públicas. En sus testimonios, tanto Heber como Ferrés subrayaron la situación ilegal e irregular en la cual, dijeron, se apoyaba a la empresa Montecón para desarrollar su actividad en el puerto de Montevideo durante los gobiernos del Frente Amplio, lo que perjudicó la operativa de TCP. Heber apuntó que Montecón pagaba una tarifa de almacenamiento con permisos que se renovaban cada 90 días y, sin embargo, tenía contratos con empresas navieras a uno o dos años para operar en carga y descarga de contenedores en los muelles públicos. Agregó que Montecón movía el 60% de los contenedores, mientras Katun Nasi operaba el 40% en la zona especializada. Hablando con la prensa, en esa ocasión, el día de su presencia en Fiscalía, Ferrés señaló que puso en conocimiento esas presuntas irregularidades. Y lo vuelvo a reiterar, las administraciones anteriores permitieron, durante más de 10 años, en desmedro del Estado uruguayo, que es parte de Terminar Cuenca del Plata y Dueña, permitieron, por fuera de la ley, en forma irregular, la instalación de una terminal de contenedores, lo cual no solo es irregular, sino que es una vergüenza. Y eso vinimos a decirle al fiscal. En su comparecencia, Ferrés señaló que cuando estudió el tema, había un desequilibrio, porque no estaba frente a dos empresas que hubieran ganado licitaciones, y eran ambas concesionarias. Yo veía que una, Katun Nasi, sí cumplía con la ley de puertos, y otra, Montecón, no. Entonces, para mí, eso ya era un vicio jurídico. Y para mí, eso era un riesgo sustancial en un futuro arbitraje en Washington, que fuera a iniciar la compañía belga. O sea, allí fundamentó el porqué, la razón, una de las razones principales por las cuales se optó por ir al acuerdo. Ayer, el senador frenteapista, Charles Carrera, uno de los impulsores de la denuncia penal, dijo, hablando en Radio Sarandí, que lo que hicieron Heber y Ferrés fue la típica de cambiar el rol de pasar de acusado a acusador. Carrera remarcó que los jerarcas declararon en calidad de indagados, y no presentaron ese día ninguna denuncia de manera formal. Ellos, dijo, en esta negociación que nosotros calificamos como ilegal, inconstitucional e inconveniente, ellos entregaron el patrimonio uruguayo a cambio de nada. Acá no hay ninguna negociación que haya beneficiado al país, señaló Carrera. Bueno, a partir de esta introducción, que no fue corta, pero que quizás pudiera haber sido mucho más larga, simplemente para situarlo más nuevo, los escucho. Han estado pendientes, supongo, ¿sí? Sí. A mí me sorprende, están haciendo la gran fiscal Raúl Iglesias, digo, por esto de víctima y victimario, acusado, acusador. Y además me sorprende porque yo supongo que esa táctica, esa estrategia, puede servir para la opinión pública, pero me genera dudas para la justicia, porque uno puede argumentar que todo lo que se hizo antes era un desastre y que había un enorme problema a resolver, ¿no? Eso será discutible o no. Ahora, a partir de decir que tenía un enorme problema a resolver, ¿puedo argumentar que hice todo mal para resolverlo? Eso me exime de responsabilidad si cometí irregularidades. El problema anterior que tenía que resolver, me exime de responsabilidad, por ejemplo, de que el directorio de la Administración Nacional de Puertos no opinara sobre el asunto. Me exime de responsabilidad de que el Ministro de Transporte y Obras Públicas en aquel momento, Heber, fuera al Parlamento a decir que tenían distintas asesorías jurídicas, y ahora confirman que el único asesor jurídico fue el propio Ferrés, es decir, una de las autoridades que debía ser asesorada. Exime de responsabilidad de haber tomado como cierta la amenaza de un juicio por 1.500 millones de dólares que no tiene mucho asidero cuando uno mira los números, por ejemplo, de la ganancia de Catunasi en el puerto. Exime de responsabilidad de haber dejado inversiones en muelles que ahora no se utilizarán, porque se utilizarán los de Catunasi, inversiones públicas, dejadas inutilizadas de firmar un acuerdo que incluye entre las cláusulas para no cumplir con otra cosa, etcétera, la palabra, etcétera. Bueno, creo que la discusión está ahí. Puede haber habido un enorme agujero, pero que argumenten que para resolverlo tuvieron que hacer estas cosas, a mí me parece que para la justicia no debería alcanzar. Cecilia, vamos contigo, vamos con la abogada de la mesa. Yo, por un lado, quiero decir que este tema del puerto ha hecho que muchos de nosotros, y lo reitero siempre, ignorantes de la situación del puerto, entremos a por lo menos conocer qué es lo que pasa y tener distintas visiones de cómo se organiza uno de los principales espacios económicos que tiene nuestro país. Por lo tanto, desde ese punto de vista, me parece que de acá en adelante debería siempre estar en las agendas el tema del puerto. Pero entiendo que el tema del puerto es un tema de Estado, o sea, es un tema que cada vez que se toman decisiones debe necesariamente tener la opinión, por lo menos, de todos los actores políticos. Por lo tanto, a mí que se hayan hecho las cosas sin la transparencia de que todo el director lo supiera, lo manejara, es algo que me hace ruido. No porque crea que haya un delito. Y acá quiero hacer una diferenciación. Perdón, ¿qué es lo que te hace ruido entonces, Cecilia, pasando el libro? No, me hace ruido que se tome una decisión sobre el puerto de Montevideo con una contratación hasta el año 2081 sin que haya pasado regularmente por directorio y haya tenido la transparencia que debe tener. Porque ya escuchamos las declaraciones que habían directores de la ANP que no estaban en conocimiento de esto. Para mí eso es un problema. Pero es un problema que afecta a la transparencia del negocio, pero además es un problema también que vengan ahora las autoridades actuales y digan lo que pasa es que antes se hacía todo mal y nosotros descubrimos esto. Porque en realidad el puerto también tiene controles. Siempre hubieron cargos ejecutivos en el puerto de todos los partidos. También me hace ruido que digan, no, porque desde la época de Valle se hacía de tal forma. Bueno, pero si estaba todo haciéndose mal desde la época de Valle y todos los actores políticos, ya sea del Parlamento, ya sea de Torre Ejecutiva, ya sea de los ministerios, ya sea de Economía, tenían conocimiento. Quiere decir que hay una gran falla en esto y eso es de lo que yo voy. O sea, un tema de transparencia. Y en eso me vuelvo a situar en la postura de que sobre los temas de decisión que tienen que ver con el puerto, que es uno de los cotos nuestros de soberanía, además, debe haber transparencia, pero aparte debe haber acuerdos políticos, porque tienen que ser resoluciones tomadas como temas de Estado y no simplemente que una administración cambie el sistema para 30, 40 o 50 años. Ese es mi punto. Más allá de las declaraciones de ayer, porque las declaraciones de ayer, no sé si van a terminar, si esto va a terminar en que haya algún delito, pero lo que sí me parece es que hay que sacar una lectura positiva y decir, bueno, estos temas del puerto son importantes, tienen que ser transparentes, que tenemos que conocerlos, no pueden ser un tabú para toda la sociedad y deberían resolverse por todo el sistema político, porque todos de una u otra forma gobiernan. Algunos con más responsabilidades, por supuesto. Fueron dos días de declaraciones, ¿no? En el primero, como ya mencioné, participaron quienes hoy ministro del Interior, Luis Arbelto Heber, y el prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés. Ellos dieron testimonio. Ayer fue el turno para el presidente de la ANP, Juan Curbelo, y el subsecretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Ola y Sola. ¿Daniel? Sí, a ver, es un tema que venimos tratando ya en la tertulia hace muchos meses, y que tiene muchísimas aristas. Yo acá podría elegir la arista de repetir los argumentos que maneja el prosecretario de la Presidencia, Ferrés, que me parecen sólidos, y los argumentos políticos que maneja Jorge Gandini, que también me parecen muy sólidos, y que explican muchas de las cosas que llevaron a esta decisión que tomó el gobierno. Pero no voy a agarrar por ahí, y voy a agarrar por algo que dijo Cecilia, habló de falla estructural, ¿no? Y ahí creo que todos son responsables. Todos. Toda la clase política es responsable, porque esto parte de una irregularidad, que fue cómo empezó a operar Montecón en el puerto. Después, presiones, la necesidad propia de la competencia entre puertos y de la inserción internacional Uruguay en el mundo de competencia de puertos, hacía que había que renovar cada tres meses un permiso irregular, y que a su vez eso iba en contra de lo que era la legalidad con la cual estaba operando Catón Nací con estas grúas Pórtico y no sé cuánto. Entonces, creo que Uruguay, en este tema, se enfrenta al espejo de su destino en el siglo XXI. ¿Por qué? Porque es obvio y es claro y es evidente que un país que se inventó y que se generó en torno a la potencialidad de su puerto natural, como fue el puerto de Montevideo, que terminó generando una ciudad, que terminó disputándole a Buenos Aires el control aduanero del Río de la Plata, que termina después generando una población que se va atrás de Artigas en un éxito, que termina terminando una república independiente articulada en torno al pueblo, el puerto debería ser algo que no genere fricciones entre los diferentes sectores, componentes de nuestra sociedad. Entonces, lo que yo estoy viendo, ayer hablé con gente que trabaja con el puerto, le digo, ¿cómo es esto? Quiero tener una opinión razonable en la tertulia, porque ya te digo, el gobierno tiene quien lo defienda, Gandini, Ferrés y todos los que están argumentando por qué se llevó a este acuerdo. Y ahí la conclusión que me dicen es, no, mira, esto estaba todo mal desde el principio, después se quiso emparchar con una curita, otra curita, otra curita, otra curita, y al final, para no perder el juicio, asesorados por Tomei, que era el secretario de Presidencia, o sea, se llegó a esta conclusión de extenderle a Catón a ti, porque teniendo en cuenta que el puerto no puede parar 5 meses hasta que los uruguayos decidamos qué hacemos con el puerto, había que seguir andando y seguir compitiendo en un mercado cada vez más competitivo de lucha entre puertos. Entonces, eso fue lo que pasó, eso fue lo que me dijeron desde el puerto, y creo que es el punto donde nos tendríamos que detener. En vez de judicializar, como está sucediendo ahora, este problema que deja de ser político, que pasa jurídico, judicial, penal, ya no sé, porque hay una declaración fortísima de carrera, perdemos el foco de entender la importancia de nuestro puerto y la importancia de que funcione bien. Entonces, ahí entramos en otra discusión. Lo que dice Catón a ti, ¿está funcionando bien o no está funcionando bien? ¿Está haciendo que el puerto uruguayo sea competitivo a nivel mundial y pueda disputarle a los puestos de Brasil y Argentina y de Chile? ¿Sí o no? Entonces, ahí pasamos a otra discusión. Y perdón, Emiliano, en el final de tu presentación dijiste que Carrera dijo 3 cosas. ¿La puedo repetir? En la última frase dijiste, Carrera dijo que era... Y la última, indiferente o... No me acuerdo. Quiero detenerme en esas 3 frases que dice Carrera. Inconveniente. Inconveniente fue la última, pero antes dijo 2 más. ¿Ilegal, inconstitucional, ilegal e inconveniente? Bueno, entonces... Fue más rápida que yo que no encontraba el papel. Inconveniente, ilegal, inconveniente. De acuerdo. Inconveniente es una cuestión subjetiva. Para unos puede ser algo. Ilegal lo determinará la justicia. Inconstitucional, la Suprema Corte de Justicia también. Entonces, ahora entramos en otra discusión que se fue del Parlamento, que es donde para mí debería haber estado esto, y pasamos a la justicia, que no sé si es lo mejor. Bueno, este es el tema que a mí más me ubicó muy lejos de este gobierno, porque considero que es la mayor entrega de la soberanía nacional que se ha producido en la historia de este país, que tiene aspectos penales, aspectos penales, estuvieron en las declaraciones a la vista. A ver, ¿es cierto o no es cierto que había que cada tres meses renovar el contrato con Montecón? No lo hubieran renovado. Es muy simple. Tenían en sus manos el mecanismo para... Se terminó. Del otro lado no se paraba el puerto, porque estaba Catón Natí. No lo hicieron. Que le daban diez años. Un año, un año. Segundo, esto es un primer aspecto. Para arreglar lo de Catón Natí, si estaba mal, ¿qué tenían que hacer? ¿Explotar una bomba atómica? Poner cara de piedra y hacer... ¿Sabe lo que le entregaron a Catón Natí? Le entregaron un contrato nuevo totalmente. El monopolio de los contenedores por 60 años. 30 más que el contrato original. 30 más. Le entregaron el reglamento de atraque. Es decir, quien maneja la prioridad de entrada de cualquier barco de cualquier tipo, es Catón Natí. Le entregaron el terreno de la Armada en la Rambla de Portuaria. Le entregaron un terreno para construir molinos eólicos y comprarle energía. Y le... Se comprometieron a dragar a 14 metros para que entren los barcos del tamaño de la concesión. Primero, necesitamos el permiso de los argentinos. Segundo, va a costar una barbaridad de plata. Por lo tanto, desde el punto de vista de lo que le entregaron proporcionalmente de lo que había en discusión, es una vergüenza total. Del otro lado, aceptemos que esa es la lista de lo que tú decís que se le entregó. Del otro lado está el compromiso que asumió la empresa en materia de inversiones. Pero yo voy a eso. Así que, cuando ganaron la licitación por 30 años, tuvieron que hacer todo de nuevo, traerla a todo. Y ahora, por esto que van a hacer, le doy el doble de tiempo. No, 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 no hay nada. Y además le agrego todo esto que te estoy diciendo. Quiero decir que lo del juicio es una vergüenza. Yo voy a pasar una grabación en la próxima parte, donde Heber desmiente a la calle sobre el tema del juicio de manera absoluta y terminante. ¿Por qué? Porque además no iba a haber juicio y se sabe porque en el plan de negocios que presentó Catón Nati hace 20 años estaba la competencia con los muelles públicos. Por lo tanto, hubieran echado a Montecón, hubieran hecho una licitación, pero no, trabajaron un año a oscuras, trabajaron un año escondidos, trabajaron un año inventando el tema del juicio de 1.500 millones y que no se lo traga nadie, absolutamente nadie. Y yo uso el concepto de que son, que no es herrerismo y lo llamo lacayismo precisamente porque yo que tengo disrepancia de fondo y digamos ideológica con Herrera, no lo hubiera hecho nunca. Herrera jamás, aunque hubiera sido un hombre de oso que no lo es, es un pésimo negocio. Pero además, ¿qué hizo Catón Nati en el 19? Intentó vender por 300 millones los 10 años. Como no llegó al precio, hizo este acuerdo. El juicio, olvídenlo, porque es una vergüenza, lo voy a hacer escuchar. Pero además, de ese pequeño detalle, va a vender el puerto cuando esté en condiciones. ¿Quiénes son los interesados posibles del puerto? Que pueden, China, Argentina, Brasil, ¿ustedes imaginan lo que sería para el Uruguay eso? Hagámonos una idea. Y por último, quiero decir algo que tiene que ver con un aspecto que es, a ver, no pueden seguir haciendo esos papelones. Juan Curbelo fue director durante 5 años de administración pasada y podía haber dicho que Montecón estaba violando la ley, no dijo nada. Pero además, hay una carta de puño y leto, yo lo tengo acá, donde dice que tiene que ser el directorio, él lo dice que tiene que ser, y además, ¿por qué no le dijo al directorio por qué el vicepresidente que es de Cabildo Abierto y la vocal que es del Frente Amplio no hubieran votado esto? Ese es el motivo y por eso violó la ley. ¿Seguimos? Obviamente el tema gigante, absolutamente complejo, está lleno de vericuetos jurídicos para empezar y bueno, y de lo que es la vida y la actividad en un puerto y en el puerto de Montevideo en especial que es para expertos, ¿no? Ahora, claro, está todo este debate político superpuesto a partir de un acuerdo muy singular. Entonces, a ver, Cecilia, ¿tú ibas a agregar recién o vamos con Daniel? Yo lo que quería decir de lo que estaba diciendo Esteban es que, en realidad, desde mi punto de vista ignorante en la especialidad que tiene que ver con el puerto, que el puerto siga funcionando y que se inviertan 450 millones de dólares a mí me parece un buen argumento. Lo que no me llevo es la amenaza de juicio como un argumento para negociar y lo que no me llevo es la falta de transparencia de no tratarlo en el directorio. ¿Y todo lo que le dieron lo llevas? No, me refiero a los argumentos y a los fundamentos por los cuales ellos dicen que hicieron el contrato. Eso es a lo que me estoy refiriendo. Tanto estos funcionarios en su declaración en Fiscalía esta semana como, bueno, antes en el Parlamento y en otras instancias de explicaciones señalaron que Miguel Ángel Toma, el secretario de la presidencia saliente del gobierno 2 de Tabaré Vázquez entendía que había razones para el litigio internacional y que había que negociar. Si Toma pensaba eso ya para mí es un argumento absolutamente total para pensar lo contrario. Cecilia, estabas tú, te interrumpí. Sí, lo que pasa es que a mí me parece que esos son como elementos que se agregan que no tienen trascendencia. O sea, que vos digas sí, lo que pasa es que me lo dijo el secretario de Presidencia anterior. Bueno, pero cuando uno hace una transición se dicen muchísimas cosas después que tú tomes una decisión u otra. Por eso vuelvo a... Es un argumento utilizado para contener la crítica que justo el Frente Amplio le hace, ¿no? Pero no es un argumento válido y más cuando con todos los temas que hubo con Toma mismo que el propio gobierno actual lo hizo. O sea, tú no podés decir que una persona es excelente para decir una cosa y usarlo como argumento y después decir que es lo peor que hay y este... O sea, me parece que es muy blando eso, no lo entiendo como un argumento. Pero lo que quería decir que más allá de todo, yo no sé si se trata esto de figuras delictivas. Para mí este tema tendría que seguirse... Me parece que está si se quiere judicializar y se quiere... No es judicializar, pero si se quiere llevar a la fiscalía me parece bárbaro, abre la discusión. Pero yo creo que este tema hay que seguir discutiéndolo en el Parlamento por todo lo que se viene porque estas cosas van a traer muchísimas consecuencias y hay responsabilidades políticas de todos los partidos, de quienes conforman los ejecutivos y quienes también conforman los legislativos porque ningún legislador del gobierno anterior puede venir a decir lo que pasa que pasaba tal cosa y no hiciste nada. Hay responsabilidades de todos, por eso me parece que tiene que seguirse este tema en la órbita política. Todos sabemos que hay responsabilidades que pueden darse en la vía administrativa porque puede ser que haya habido irregularidades administrativas graves, puede haber responsabilidades judiciales, pero también hay responsabilidades políticas. Yo creo que este tema habría que seguir tratándolo en el Parlamento. Martín, después de Daniel. Yo creo que en el problema general pueden haber responsabilidades compartidas, etcétera. Quien entrega el monopolio a una empresa privada es este gobierno. de hecho lo anuncia el presidente y lo hicieron en secreto. O sea, nadie puede decir que hay responsabilidades compartidas en entregar un monopolio del puerto a una empresa privada. Con reglamento de atrás. Y lo subrayo además porque en otros temas tenemos la discusión sobre monopolio o libre competencia que parece que si el monopolio es público tiene una opinión del gobierno pero si es privado tiene otra. Entonces, todo bien, podemos hablar del problema largo y de la distribución de responsabilidades. Quien entregó el monopolio del puerto en secreto y que por tanto por entregar un monopolio con una decisión del ejecutivo un acto administrativo sería inconstitucional y además con problemas vinculados al cumplimiento de la ley de puerto y además con problemas vinculados a la ilegalidad de que el presidente de la ANP actúe sin que actúe el directorio de la ANP. Todo eso es responsabilidad de este gobierno. Digo porque uno puede analizar los problemas y complejizar pero no puede diluir responsabilidades. A mí me parece que esto es gravísimo y que nos va a dejar si antes teníamos un problema con el puerto la manera el problema que tenemos para salir de esto que generaron es 10.000 veces peor. Yo creo que está bien esto ojalá hubiera estado en el parlamento pero es el gobierno el que en secreto negoció acordó y nunca pasó por el parlamento. Al presidente no se le ocurrió antes del 2 de marzo cuando informó esto plantearle algo a los líderes de los partidos políticos no solo de la oposición también del oficialismo. Este acuerdo claramente se hizo a espaldas del partido colorado de Cabildo Abierto y del partido independiente y del partido de la gente si sigue existiendo como tal. Entonces a mí me parece que el problema es que no puede estar en el parlamento hoy porque el poder ejecutivo eligió el secreto más absoluto. La importancia del puerto yo la comparto Daniel claro que la comparto por eso me preocupa y me escandaliza de esto que pasó porque repito generaciones que van a venir mucho después de nosotros van a tener que ver cómo arreglar este desastre. 12 presidentes. Y en definitiva creo a mí me sorprende que este gobierno que tenía aparentemente una línea discursiva ideológica muy clara sobre la libertad y sobre la competencia y sobre los monopolios haya hecho todo lo contrario en la decisión del puerto. Y por último decir Toma era hasta que tuvieron este problema con el puerto lo peor. El presidente hasta Toma lo acusó al presidente de prejuzgar porque el presidente dijo yo lo hubiera echado si hubiera hecho tal cosa y hubiera sido mi secretario de presidencia y ahora es la referencia me parece insólito. A ver tengo cantidad de comentarios de los oyentes preguntas observaciones varios muy interesantes para enriquecer el debate por ejemplo Diego dice a propósito del planteo de Esteban hay varios mensajes sobre la intervención de Esteban el eventual monopolio de TCP no sería privado sino mixto en esa empresa el 20% corresponde al Estado casualmente ayer en la entrevista acá en perspectiva Mujica entendía que el Estado tiene que entrar en empresas privadas minoritariamente a efectos de obtener recursos por esa vía y no por la vía tributaria. O sea que sería una empresa privada con una parte de capitales públicos con la empresa privada con presencia del Estado pero el 80% es de ni siquiera le liquidó el 20% durante muchos años Catón Nati ese es el socio que tenemos acumuló esa plata pagando intereses ridículos en los bancos de Catón Nati en Luxemburgo Segunda puntualización Escuchen esto escuchen bien la palabra Luxemburgo porque va a haber que investigar mucho sobre Luxemburgo Segunda observación no es monopolio sino que es preferencia el gobierno insiste en que lo que tiene TCP con el manejo de los contenedores es preferencia prioridad prioridad no leyó el contrato prioridad en el uso en la operativa con ese tipo de cargas no leyó el contrato es solamente condiciones excepcionales que va a manejar la propia Catón Nati es monopolio Daniel no a ver yo escucho desastre escándalo entrega la mayor entrega de soberanía de la historia del Uruguay y no estoy de acuerdo la verdad que no estoy de acuerdo yo entiendo que desde la oposición haya que poner este tema arriba así como lo están poniendo ustedes pero no creo que sea la mayor entrega de soberanía del Uruguay creo que corresponde a una visión estratégica del país y por lo que estuve leyendo y por lo que me dijeron ayer de noche en las llamadas que hice que generalmente los puertos se manejan así o sea hay un operador del puerto que se hace cargo del puerto que invierte en el puerto que compite contra otros puertos que a su vez están muy agresivos compitiendo contra otros puertos por las rutas de contenedores etcétera entonces me parece que también corresponde a un espíritu de la época lo que está sucediendo con estas situaciones porque el puerto tiene que seguir andando y por como venía barajada la mano en los diferentes gobiernos con todas las irregularidades mal paridas que se hereda en este gobierno se toma esta decisión ahora está la justicia para dirimir si es una cosa o la otra y bueno ahora hay que esperar eso pero yo no creo que sea la mayor entrega y aparte me parece que si alguien cree que este gobierno que la calle quiere entregar soberanía me parece que no me parece que es muy efectista Esteban pero no es real no es no 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 te parece que no te parece que están entregando soberanía está entregando con internet está entregando todos los días yo creo que no queda muy lindo para decirlo desde un punto de vista ideológico pero no es así no es ideológico no es ideológico lo que pasa lo que pasa que para mí yo estoy insistiendo Cecilia está hablando a ver cuidado ponete de los auriculares decía Cecilia No, yo lo que decía es que quizás esos argumentos sean válidos quizás por el funcionamiento del puerto y por la necesidad de la inversión quizás el resultado sea positivo el problema es por qué no se manejó en el directorio por qué no se transparentó desde mi punto de vista o sea si yo no soy oposición no soy oficialismo soy un ciudadano común y corriente digo por qué estas cosas no se transparentaron por qué no se hablaron con los socios creo que es válido preguntárselo y derivan todos estos problemas que son problemas políticos que son problemas también jurídicos porque no se transparentó porque quizás incluso se podría haber encontrado o un acuerdo mejor o un acuerdo igual o un acuerdo peor pero por lo menos se tendría que haber hecho entre todos y eso me parece que es un problema esto es lo que lo hace oscuro esto encima de que uno no entiende del puerto encima de que es un tema complejo lo hace oscuro que no se haya manejado de la manera que se tenía que haber manejado en cuanto a la entrega de soberanía yo también tengo una crítica muy grande al periodo anterior y que fue la gran entrega de soberanía que hubo con las tierras que se entregaron a extranjeros en cientos de hectáreas en el interior y que bueno uno lo ve hasta ahora pero me parece que no es el punto por lo menos para mí en esto o sea yo no me llevo el discurso liviano lo que digo es hay necesidad de este tipo de temas que son complejos transparentarlos porque cuando no se transparentan terminan pasando estas cosas todos tenemos derecho a sospechar ¿qué pasó? ¿qué fue ese ruido? yo quiero hacer escuchar para resolver uno de los temas quiero hacer escuchar esto esto es el presidente de la república ustedes saben que nuestro país estaba por enfrentar un juicio inminente de 1500 millones de dólares 2 de marzo en la terminal Cuenca del Plata un arduo trabajo del prosecretario de la presidencia del ministro de transporte del presidente del puerto y tantos otros funcionarios del gobierno cerró un acuerdo con Catuel Nati que no solo desiste del juicio sino que además se compromete a invertir 460 millones de dólares además de proceder a una rebaja importante en lo que hace a las tarifas una cosa es el juicio como eliminábamos y la otra cosa era la inversión porque si me van a poner 455 millones de dólares que es la mayor inversión en la historia del Uruguay en el puerto naturalmente tenemos que dar algo los 50 años no se dan por el juicio los 50 años se dan por la inversión tú estás contratando ahí declaraciones del presidente y de Heber exactamente es decir lo del juicio no lo pudieron seguir adelante porque no había un papel había un documento y era tan ridículo lo de los 1500 millones que lo abandonaron en las declaraciones en la fiscalía lo abandonaron pero yo quiero tomar otro elemento que es para reírse a ver ustedes cuéntenle a los exportadores e importadores uruguayos que el puerto de Montevideo tiene que competir con los puertos de la región y no importa competir dentro del puerto por los precios está claro que lo dijeron todos los oficialistas eso es una ridiculez eso no soporta el menor análisis así que yo traigo un contenedor a Río Grande del Sur y lo traigo en camión hasta Montevideo o lo llevo en camión hasta Buenos Aires y lo embarco en Buenos Aires eso es ridículo el puerto de Montevideo necesita competencia liberalismo no siempre y cuando me convenga porque es absolutamente el mecanismo para obtener las mejores condiciones los mejores costos la mejor operativa con una característica Catón Nati es la única que en el puerto tiene grúas pórtico ¿cómo es que teniendo grúas pórtico que tienen cuatro veces más velocidad de descarga de un contenedor no bajó los precios en relación a los otros operadores que no tenían autorización para tener grúas pórtico ¿cómo es? por lo tanto no es que es una empresa nueva es una empresa que conocemos es una empresa que tuvo relaciones terribles con el estado uruguayo antes del frente amplio también antes del frente amplio también es una empresa acostumbrada en el mundo a la práctica esta de la coacción y yo voy a decir yo respeto mucho a González Lapeire que es un especialista de los mejores que tiene el Uruguay que tuvo que ver con la ley de puertos que estuvo en el directorio de la NP etcétera que criticó por todos lados esto pero dijo una frase con la cual yo no estoy de acuerdo dijo fueron mal asesorados no es cierto no es cierto no fueron asesorados esto es una iniciativa que viene de adentro del corazón del gobierno y que lo que hay que investigar es cuánto costó qué pasó porque yo estoy absolutamente convencido que es gente inteligente gente capaz y que no se traga todo ese regalo de cosas que yo estoy contando de manera absolutamente pero ahí estás haciendo esteban estás haciendo acusaciones serias sí, sí pero lo estoy asumiendo estás dejando arriba de la mesa si no digo concreta estás dejando una sospecha grave ¿no? sí, sí pero mirá que yo hay que sostenerla decir algo de eso implica tener los elementos como para probar yo lo que tengo es un argumento y te lo digo no puedo creer que gente inteligente y capaz pueda hacer un negocio tan ruin para el país simplemente por descuido no lo puedo creer ¿qué crees que te diga? dos cosas vuelvo a mi primera intervención que ojalá los oyentes la recuerden de los fallos estructurales y de que lamento que esto haya vuelto una especie de nacional Peñarol ¿no? unos Montecón es Peñarol y otros nacionales sí, yo creo que está faltando faltando mucha falta discusión falta falta me parece que que se ha vuelto una cuestión que no hace a lo de mi primera intervención de ver la importancia del puerto y ver que el mundo sigue girando y todos esos epítetos tremendistas y apocalípticos que estás planteando no estoy de acuerdo y a su vez bueno ahora está en la órbita de la justicia será la justicia la que defina ¿qué más puedo decir? pero me parece que esta discusión no 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 tan escandalizante no aporta ya volvemos seguimos en la tertulia pasamos a otro tema político también de estas horas no 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 no